Mónica Lisset dice, buen día, que tengan una gran semana, que cante Chava, por favor. Ah, qué buena onda, gracias Mónica. Un beso a Mónica, a Mónica Solís. Joel Partida se comunica con nosotros, dice, excelente información, saludos, un abrazote para ti. Espérate, no cantamos el WhatsApp, ni nada. Pues yo dije, ya empezó, ¿por dónde empezamos? No, pues, porque te voy a poner a cantar. Ah, bueno, ok. Ah, pensé que íbamos a... ¿No vas a cantar? Ah, sí, claro, con mucho gusto. ¿Entonces cantamos primero? Sí, ya, primero cantamos el WhatsApp. Me parece perverso a la idea, Ceci. Vamos a cantar algo, vamos a recordar esos temas que se han hecho grandes a través del tiempo, de estos grandes artistas desde el 80, desde el 70, como es nuestro queridísimo y talentoso Emanuel. Vamos a recordar esto que dice así. ¡Uh, Emanuel! Échale, pues, ahí estamos ahora sí. ¿Se acuerda de esa canción, Ceci? En sus casitas se va a hacerle así. Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me voy Ahora me voy Ya no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De que no seas fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella en esta bolsa Con ella en la espalda Soy libre otra vez Y el día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no duelan más Nunca más Una petición que nos hicieron Desde como tres días Todo un poquito Con placer Se lo hace a ustedes Ahora me voy Ya no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De que no seas fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella en la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leía Las cosas queridas De mi propiedad Y el día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Y que no duelan más El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de besos Que yo te leía Me llevaste a mis tiempos ¿Qué canción va? Cuando llegó aquí Emanuel Donde yo estaba En una televisora Yo le hice La primera entrevista Emanuel En esta televisora Y cantó esta canción Hermosa Y Emanuel Guapísimo En aquellos tiempos Con respeto a mi solecito Pero de veras Era guapísimo Emanuel Con Emanuel Que ha sido un artista Que se ha conducido Totalmente profesional Con un alma Muy padre Por lo menos Lo que yo tengo He tenido la oportunidad De percibir de Emanuel Muy padre Muy espiritual Y bueno A la edad que tiene Que ya tiene sus años Se sigue conservando Ágil Fresco Y canta hermosísimo Exactamente Todo nuestro reconocimiento Nuestra admiración Nuestro respeto Y obviamente Seguimos el ejemplo de Emanuel Exactamente Cantamos nuestro Whatsapp